Música 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 Hey que tal amigos de youtube Pues somos aqui, les traigo el especial 600 suscriptores Con una entrevista a un youtuber muy muy Famoso Y espero les guste, suscribanse, comenten Like para mas videos así, chingones Bueno, empezamos con la entrevista Muy buenas, Rubius Hello criaturitas del señor Empecemos con las preguntas, vale A ver, a ver, que te gusta de tu vida De youtuber, osea para seguir siendo Youtuber como eres tan famoso Ahora, mi pene Pero es que has dicho Rubius, aqui mucha gente pequeña Viendo este video, no debes decir eso Creo que no eh, creo que me he confundido Ah, vale, vale, yo me había espantado Ya, pues lo siento Ok, Tim, que opinas del minecraft Porque ya no has subido tantos juegos de ese juego Osea, yo quiero saber Para ti que es minecraft, osea que, que objetivo tiene No se, para ti El objetivo de este juego es penetrar analmente la base del enemigo Y si te descuidas durante un momento tus compañeros Que en realidad no son compañeros, en realidad son unos hijos de puta Te llamaran noob y manco y pollas en vinagre Porque les has hecho perder unos puntos muy valesos Para su ranking online que si lo pierden Se pegan un tiro en el pene y saltan por la mesa WTF Fíjate de penejados y dime que haces cuando estas solo en tu casa, aburrido y sin mangel Ehhh, a ver Ehhh, como lo explico esto La cosa es que soy un Directamente te lo voy a decir, estoy cachondo todo el rato Osea, me Estoy, estoy como Con ganas de, de, de copular Siempre y, y no se como pararlo Si Youtube te diera a escoger entre mangel y LSB, a cual cojerías? Pues sinceramente, no lo se, creo que me llevaría a tu madre ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!